Materialismo, ateísmo y agnosticismo. Es el tema que voy a desarrollar el día de hoy. Anteriormente ya he hablado sobre lo que es la psicología de las religiones, la religión comparada, pero ahora te invito a que te quedes para desarrollar este tema. Si lo relacionamos con la psicología, a estas corrientes filosóficas, los que estudiamos las diversas corrientes psicológicas, hay una rama que surgió a fines del siglo XIX, pero más concretamente en la primera mitad del siglo XX, que se denominó el conductismo. Y dentro de lo que es el conductismo, uno de sus grandes representantes fue ateo, Frederick Skinner. Este eminente psicólogo experimental hizo varios aportes a lo que es la psicología y fundó lo que es el conductismo. Tomando algunos elementos de la fisiología de Iván Pavlov, que también fue otro ateo experimental, Iván Pavlov, un ruso, de fines del siglo XIX, Frederick Skinner, en los Estados Unidos, que vivió a lo largo del siglo XX, desarrolló toda la corriente conductista, que después se transformaría a lo que hoy conocemos como la psicoterapia cognitiva conductual, a la cual se alinean muchos profesionales de la psicología. Hoy las neurociencias, la psicoterapia cognitiva y conductual, están en boga muchas universidades, instituciones públicas, centros de salud, clínicas y hospitales, especialmente más enfocados en lo que es la psicología clínica. Sin embargo, también en lo que es la psicología educativa, el conductismo también tuvo mucho auge en los diferentes países y también en los noventas e inicios del siglo XXI acá en el Ecuador y muchos países cercanos. El enfoque conductista en lo que es psicología educativa, educación y también en lo que son las empresas. El conductismo ha tenido mucha fuerza, mucha acogida por los departamentos que lo siguen llamando hasta el día de hoy recursos humanos, que le ven al ser humano como una máquina, únicamente como un cuerpo físico que trabaja y que es un engranaje más de esa máquina, de esa gran máquina que son las empresas, las organizaciones. La perspectiva de causa-efecto, las perspectivas lineales de la conducta humana, la experimentación con animales, como lo hizo Skinner, lo hizo Pavlov, John Watson, entre otros. Y hoy muchas de estas perspectivas tienen que ver con las neurociencias que intentan explicar la conducta humana únicamente a partir del funcionamiento de las neuronas, de la bioquímica del cerebro, de las conexiones neuronales, de las estructuras del cerebro y se dice que la mente está en el cerebro. Esta es una de las perspectivas materialistas de entender la conducta humana, el comportamiento humano y el mundo. Entonces, si bien antes ya he reflexionado sobre las diferentes corrientes religiosas, tanto las religiones paganas, las religiones dhármicas, las religiones abrámicas, he venido ya reflexionando sobre eso y su conexión con la psicología. Pero hoy quiero profundizar un poco más en lo que es el materialismo, el ateísmo y el agnosticismo, que está mucho en ciertas ramas de la ciencia, especialmente en muchas universidades y por muchos científicos. Pero antes de ir a profundizar en el materialismo, el agnosticismo y el ateísmo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube si te interesan estos temas, que actives la campanita para que te lleguen más notificaciones de otros videos que seguiré desarrollando. Además, puedes generar comentarios, sugerencias en los comentarios para que aporte al algoritmo de mi canal de YouTube y se dé a conocer más este canal. También ofrezco cursos en Udemy en esta plataforma. Doy cursos online de psicología, de psicología profunda, entre otros temas. Hago lo que es educación online en la plataforma de Udemy aparte de YouTube. Entonces, si estás en este momento en YouTube, te invito a la descripción de este video. Ahí te vas a encontrar con mucha información sobre los cursos en Udemy, sobre otros videos que ya he venido desarrollando sobre religión, religiones comparadas, psicología, filosofía, entre otros temas. También quiero invitarte a que puedas también seguir estos cursos y doy asesoría psicológica también de manera online. Y quiero ahora también continuar con lo que es el materialismo, el ateísmo y el agnosticismo. Mucho más antes que la psicología conductista, mucho más antes que la psicología conductista de la psicoterapia cognitiva y conductual, estos enfoques tienen tienen como base lo que es el materialismo y la ciencia material, la ciencia mecánica, la ciencia materialista, pero también en la revolución científica. Especialmente toma fuerza en la revolución científica europea, después en la ilustración francesa y que se expandió al mundo en el enciclopedismo científico y después ya en el siglo XIX y el siglo XX hasta la actualidad en el cientificismo de algunos promotores. No comienza el ateísmo y el agnosticismo en la revolución científica, pero tuvo su mayor auge a partir de ella. Si es que vamos al ateísmo, el ateísmo hay en las diferentes culturas, ha habido en las diferentes culturas sumerias, egipcias, asiáticas, budistas, hinduistas, etc. Entonces, el materialismo y el ateísmo es muy antiguo. Sin embargo, con la revolución científica a partir de Copérnico, de Kepler, incluso un poco más antes en el renacimiento italiano y europeo con ciertas perspectivas de Leonardo da Vinci, entre otros, se va a consolidar la ciencia y y el pensamiento racional, el pensamiento lógico, las perspectivas racionalistas, materialistas, lógicas, matemáticas, se va a consolidar a lo largo del siglo dieciséis, del siglo diecisiete y mucho más con la ilustración francesa. después después de esto se va a consolidar en el siglo veinte lo que es el cientificismo pero hay varios autores que han aportado a este cientificismo ateo y agnóstico como ya mencioné el mismo Copérnico el mismo Kepler René Descartes con el racionalismo Galileo Galilei hicieron aportes a la revolución científica y al materialismo eso no quiere decir que por ejemplo el mismo Galileo Galilei el mismo Copérnico también tenían visiones teológicas visiones metafísicas escritos metafísicos incluso algunos de ellos alquímicos como el mismo Isaac Newton pero después la vida y obra de estos autores han sido mal interpretadas por el cientificismo del siglo veinte y del siglo veintiuno descartando o dejando de lado su perspectiva teológica metafísica y filosófica y únicamente reivindicando su parte materialista agnóstica y atea para sus propios fines para sus propias perspectivas Newton Isaac Newton investigó mucho sobre la alquimia sin embargo los físicos no pocos físicos han mencionado que Isaac Newton fue un alquimista que tomó los textos de la edad media y de mucho más antes y solamente han tomado la parte física mecánica y materialista de los postulados de Newton y de la física de Newton despojándolo de esa perspectiva alquímica esotérica mística pero creo que Isaac Newton fue las dos partes tanto la parte alquimia aportó a la parte de la alquimia pero también a la parte de la física materialista después con la ilustración Voltaire Montesquieu y todos los ilustrados consolidaron una perspectiva científica cultural racionalista lógica y después también con el positivismo en las humanidades en las ciencias sociales que se consolidó también entre los siglos 17 y 18 en Europa en Francia después viendo el positivismo lógico y en el mismo siglo 19 las postulaciones de las teorías de la evolución de Charles Darwin con varias de sus publicaciones como el origen de las especies se va a consolidar también una biología materialista y sucede lo mismo a pesar de que Charles Darwin fue un teólogo cercano a la teología se le despojó de de esta perspectiva y únicamente se se divulgó su pensamiento materialista centrado en la evolución pero creo que los aportes de Darwin al materialismo y para el ateísmo y el agnosticismo del siglo XX y del siglo XXI ha sido fundamental para estas corrientes después ya en lo que es el siglo bueno no antes de ir al siglo XX también quiero mencionar a dos filósofos ateos Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche dos promotores del ateísmo en los siglos en el siglo XIX e inicios del siglo XX la filosofía de Nietzsche ha impactado en muchos ateos del siglo XX y del siglo XXI desterrando cualquier posibilidad de existencia espiritual principalmente Nietzsche criticó al cristianismo occidental a la religión cristiana y esto impactó en el siglo XX en dos personajes fundamentales dos científicos el físico y astrónomo cosmólogo Stephen Hawking que también fue un ateo un agnóstico y Richard Dawkins Richard Dawkins todavía vive es un biólogo genetista que escribió un libro que se llama el gen egoísta entonces todos estos personajes han contribuido al ateísmo y al agnosticismo la línea que separa el ateísmo del agnosticismo es muy frágil y muy delgada pero si hacemos una reflexión un poco más profunda podríamos decir que el ateísmo no cree en dios sin dios no cree en ningún tipo de dios mientras que el agnosticismo si deja una posibilidad de la existencia de dios pero tampoco lo afirma esa es la diferencia el ateísmo no cree en ningún dios ni en ningunos dioses ni en nada espiritual nada que nada tiene que ver con el alma y el espíritu mientras que el agnosticismo ni afirma la existencia de dios ni niega la existencia de dios es decir que si deja una posibilidad pero no lo afirma deja abierta esa posibilidad pero no lo afirma esa es la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo pero tanto el ateísmo como el agnosticismo el ateísmo y el agnosticismo creen en el materialismo en la materia en la existencia de la materia y por eso es que muchos físicos muchos biólogos muchos ingenieros muchos médicos su perspectiva es agnóstica y centrada en la materia en el cuerpo físico en los bienes físicos en toda la existencia física material y por eso es que podemos decir que el ateísmo y el agnosticismo si bien se dicen que no tienen ninguna religión pero entre comillas su religión es la materia el materialismo por eso es que varios científicos como ya dije genetistas médicos físicos ingenieros y muchas personas inconscientemente se centran y se basan en una religión entre comillas cuál es su religión la materia el materialismo el mecanicismo pero especialmente la materia y el materialismo por eso es que ligado estos tres corrientes filosóficas que están muy relacionadas que es el materialismo el ateísmo y el agnosticismo y por eso es que algunos psicólogos psicoterapeutas están enfocados en esta perspectiva materialista tenemos al mismo albert ellis que en el siglo 20 planteó la psicoterapia cognitiva y conductual que fue un ateo y estoico el mismo steven pinker también es un neurocientífico psicólogo cognitivo ateo steven pinker del cual también ya he hablado en otros videos iván pablo y frederick skinner que ya los mencioné con esto voy cerrando esta perspectiva habrá mucho más que profundizar con muchos otros personajes pero creo que estos son los aportes en lo que es esta entre comillas religión del materialismo que se despojan de cualquier corriente como la de carl gustav jung como la de freud como la psicología transpersonal de de Ken Wilber de Stanislav Groff de Maslow de Rogers entre otros se despojan de esta visión espiritual o esta perspectiva del inconsciente porque estas perspectivas creen y adoran y rinden culto a la materia y a la experimentación bueno con esto voy cerrando invitarles a mis otros videos que tengo sobre psicología de las religiones religiones comparadas o religión comparada religiones dhármicas religiones paganas religiones abrámicas que he venido también ya desarrollando anteriormente te invito a que vayas a la descripción de este video ahí te vas a encontrar con cursos con bibliografía que te recomiendo con otros videos que he venido desarrollando estoy a las órdenes sigue mis cursos en Udemy sobre psicología pasa bien cuídate mucho chao chao